Mi comunidad de arquitectos, ingenieros, contratistas y demás, estoy al interior de Nissan Frontier 2024 en su versión más equipada. Vamos a ver qué nos ofrece por nuestro dinero. Yo soy Franz, comencemos. Nissan NP300 Frontier es la pick-up mediana más vendida de México, superando a todas las japonesas, americanas y a las chinas. La fama de sus motores durables y construcción que resiste miles de kilómetros la avalan, y sí, tal vez no es perfecta, pero tiene su propia esencia que a la mayoría les gusta. Hoy te traigo la versión Platinum, que sería la versión más lujosa dentro de las versiones a gasolina, y debajo solamente de la versión Pro 4X, que se enfocará más al área recreativa con su 4x4. Para octubre de 2024, tiene un costo de $746,900 pesos, aunque puedes encontrarla desde $494,900 pesos en su versión más básica. Bajo el cofre encontramos un 4 cilindros 2.5 litros naturalmente aspirado, de 166 caballos de fuerza y 178 libras-pie de torque, con tracción trasera, aunque podrás ir por versiones diésel, que te entregarán hasta 188 caballos y 297 libras-pie de torque. Adicionalmente, para esta versión encontramos una caja automática de 7 cambios. Tendremos listones en cromo, una parrilla amplia con una rejilla octagonal en negro, espejos a color con luces direccionales, barras robustas sobre el techo, estribos y defensa en negro con un diseño agresivo y aventurero, faros en leds con diurnas, faros de niebla, así como rines en aluminio de 18 pulgadas tipo maquinados bitono, que me han encantado. Tendremos unas dimensiones de 5.25 metros de largo, 1.85 metros de ancho y 1.83 metros de altura, con una área útil en caja de 1.5 metros de largo, 1.56 de ancho y 51 centímetros de profundidad. Adicional a esto encontramos 4 ganchos de carga y bedliner espreado para esta versión. La capacidad de carga será de 1.085 toneladas y capacidad de arrastre de 1.588 kilos en versiones gasolina, así como 3.500 en versiones diésel. En cuanto a tecnología y seguridad, clúster semidigital con pantalla de 7 pulgadas, pantalla para infoentretenimiento de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, sistema de audio de 6 bocinas, 6 bolsas de aire, frenos ABS con EVD, control velocidad crucero, control de estabilidad de tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, asistente de estabilidad y remolque, cámara de reversa 360, anclajes ISOFIX y monitoreo de presión de llantas. Ahora pasemos a ver el interior. Aquí tenemos nuestra llave, ya saben que son igual a casi todos los vehículos de Nissan. Coqueta, encendido por botón, llave inteligente. Nos da la bienvenida el clúster semidigital, pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas, encontramos por aquí, botonería, botonería multipunción también por acá, vale, caja automática, tenemos puerto USB, puerto 12 volts, un espacio aquí muy amplio para dejar tu celular, otro espacio aquí, dos buenos portavasos, freno de matraca para esta versión, tenemos guantera con un espacio promedio, tenemos portabotellas en las puertas, acabados rígidos, pick-up de trabajo, aunque para esta versión ya puede ser un modelo un tanto recreativo, espejo electrocrómico, espejos de vanidad con iluminación, tenemos portalentes, iluminación LED por arriba, iluminación de cortesía para la parte de atrás, y encontramos vestiduras en piel para esta versión, y bastante bastante elegante el tramado que encontramos por ahí. Contamos con cámara de reversa para esta versión, nos pasamos a reversa, y ahí pueden ver, con 360 grados y sensores de estacionamiento. También contamos con este botón de cámara para acceder a la cámara en tiempo real, sin tener que pasarte a reversa, y así puedes monitorear desde un inicio todo el tema de las líneas dinámicas, si estás bien o no estacionado, ayuda bastante, y ahí están los sensores. Y estando en mi posición de manejo, vamos a pasarnos en tiempo real a la parte de atrás para ver el tema del espacio. Asiento con ajuste electrónico por aquí, tenemos nuestro estribo, y el espacio, tenemos un puño y algo de profundidad. Tenemos porta tablets, porta iPads, revisteros para la vieja escuela, salidas de aire acondicionado en la parte trasera, tenemos otro puerto USB por aquí, y otro espacio aquí para dejar monedas o lo que tú quieras. Las vestiduras se mantienen en piel, y tenemos descansabrazos con portavasos en la parte de atrás, me gusta bastante. Bien, bien lograron el tema de espacio, y pues, pick up, pick up, la más vendida de México, la pick up más vendida de México. Y sí, debajo, tenemos este cordoncito, y tenemos otro espacio extra para guardar algunas cositas más en la parte de aquí abajo, por si quieres guardar algo que necesitas más seguridad para los amantes de lo ajeno, debajo de nuestra banca trasera. Y si no, simplemente, por si quieres guardar algo muy amplio aquí, que no quieras que se moje en la caja, pues ya nada más este ganchito lo sostienes en la parte de atrás, y tienes un mundo de espacio aquí para llevar bastantes, bastantes cosas. Mi comunidad de arquitectos y de contratistas o ingenieros, ¿qué opinas al respecto? ¿Tienes una de estas? ¿Te gustan Nissan Frontier? ¿Los de los comentarios, qué opinas al respecto? Si tienes una de estas, déjame en los comentarios qué tal te ha salido, y cuánto tiempo llevas con ella. Yo fui Franz, pásenla excelente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!